¿Tienes que ella quitar? No, no puede ser ella. Hay una mujer que me salvó y no quiero que la enviársela. Ella dijo que estaba buscando seguridad en números. La cosa es que no se ve como alguien que realiza en otros para seguridad. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y darle like al video después de escribir en los comentarios su momento favorito de The Ones Who Live. Comenzamos el episodio con un flashback en el que vemos como Rick y Yadis interactúan en un parque de la CRM. Rick le reclama por llevarlo a un lugar del que no puede salir, pero Yadis le explica cómo funciona su trato con la CRM, haciendo intercambio de recursos y gente necesaria para seguir expandiendo el nuevo gobierno que eventualmente se convertirá en el nuevo orden mundial. En el presente, Yadis le dice a Rick que si intenta salir de ahí con Michonne, ella matará a todos sus seres queridos. Le dice que aún si Rick tratara de matarla a ella, se sabría la verdad, pues tiene una nota entre sus pertenencias donde viene la verdad sobre Rick y su grupo. Yadis se opone a darle una oportunidad a Rick y Michonne para salir de ahí. Ella no quiere poner en riesgo todo por lo que ha trabajado. Recordemos que el personaje de Yadis ha hecho cosas inimaginables e impensables en otras series, no solamente en The Ones Who Live, sino también ha aparecido en The Walking Dead y particularmente en la serie World Beyond. En donde se le ha visto matar personas inocentes. El general Bale lidera un funeral para Okafor y posteriormente habla con Thorne para subirla de ranco al mismo puesto que tenía Okafor antes de morir, dándole todos los secretos que la CRM tiene guardados solo para los más altos rangos. Esto hace que Thorne reconsidere los planes de Okafor. Habrá que esperar para ver qué es esta información tan confidencial que se le hace llegar a los puestos de alto mando. Rick maniobra un plan para hacerle creer a Michonne que van a escapar, pero cuando ella llega al punto de salida se da cuenta de que Rick la engañó para que ella escape sola, pues sería imposible que ambos se vayan sin que la CRM vaya después por ellos y sus seres queridos. Michonne no hace caso y decide quedarse. Conoce al artista que ha estado dibujando a su familia en iPhones y luego es reclutada por Thorne para una misión importante en la que tienen que limpiar una zona con centenas de caminantes. Esto días previos a una cumbre en donde se reunirán las cabezas de la CRM, lo cual me hace teorizar que el punto más alto de esta temporada, si no es que el final, va a tratar sobre justamente esta cumbre en la que se van a reunir los altos mandos, en donde quizá podamos ver algún cameo sorpresa o simplemente vayamos viendo cómo es que la CRM se fortalece o eventualmente comienza a caer. Durante la misión, Michonne desobedece las órdenes de Thorne con tal de cumplir la misión, pero la desobediencia no es bien vista por el ejército de la CRM, por lo que Thorne está a punto de matarla, pero Rick se da cuenta y sutilmente evita que esto pase. Por la noche, después de la misión, Thorne le reclama a Rick sobre lo ocurrido y él, para proteger a su esposa, termina su relación con ella, pero Michonne sabe que así no son las cosas, por lo que más adelante se tira del helicóptero en el que va con Rick y lo toma para llevárselo con ella. Todo esto ocurre después de que Michonne tiene una graciosa reacción al darse cuenta que Yadis también se encuentra ahí. Y aunque Rick no le explica nada, seguramente en el siguiente episodio tendremos oportunidad de que ambos se pongan al corriente con lo que ha ocurrido en sus respectivas vidas. El episodio cierra con la voz en Off the Mission diciéndole a su hija que quizá no vuelva a casa. Esto, por un lado, muestra la desesperanza que comienza a sentir ante las adversidades. Me siento desculpada. No sé si volveré. Pero por otro lado, me asusta la posibilidad de que así sea y que alguno de los dos muera antes de regresar a casa con sus hijos, o bien que ambos lo hagan. Pues si bien un final amargo nunca es mal recibido, creo que uno de los objetivos de esta serie y de los demás spin-offs es volver a ver al grupo principal reunido después del final de The Walking Dead, especialmente a Rick y Michonne, que fueron saliendo de la serie en la novena y décima temporada respectivamente. Y aunque se habla de una segunda temporada, es muy probable que si bien veamos la continuación de estos personajes en otro contenido, no sea en una temporada dos. Pues recordemos que originalmente AMC lanzó una trilogía de películas de The Walking Dead enfocadas en Rick, las cuales, por la pandemia, tuvieron que cambiar de planes y convertirse en esta temporada. Y si pensamos que cada película podría tener una duración de aproximadamente dos horas, dándonos seis horas de contenido aproximadamente, es más o menos lo que nos está dando esta temporada con seis episodios de entre 40 y 50 minutos cada uno. Además, no sé qué tanto se puede extender la historia de ambos personajes intentando salir de la CRM y llegar a casa, a menos que esto dé un giro e introduzca a Rick y Michonne a nuevas aventuras. Habrá que ver a dónde nos lleva esta trama y cómo avanza su segunda parte, pues el cuarto episodio, según dice la crítica, es el mejor de los que se han estrenado, además de contar con una magnífica escritura de guión de Dana y Gurira, quien interpreta a Michonne. Pero eso está aún por confirmarse. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y dejar en los comentarios qué les gustaría ver en esta segunda y última parte de The Once Who Live. Damas y caballeros, que tengan muy buenas noches.